En pocas semanas se ha hablado bastante sobre este pacto, sobre este borrador de intención de las Naciones Unidas para promover la migración sana, sana, pero sana y lógicamente dicen no vinculante con los principios establecidos en los países, pero de acuerdo con el derecho internacional. Entonces cuando dice eso, ahí tiene otras aristas y cada país debe cumplir con unos protocolos que en el caso de la República Dominicana y de Haití quizás serían difíciles, aunque no imposibles, tomarlo en cuenta. Bueno, realmente entiendo que hay que informar, hay que dar todas las pautas porque hay mucha gente que lo que considera es que no, que van a abrir la frontera y que todo el mundo va a poder... Y eso no es así, para nada. Bueno, pero nosotros de hecho sin el pacto tenemos un grave problema, porque dice uno de los considerando, que lo vamos a ver más adelante cuando venga Daris, que tú tienes que facilitarle a esos migrantes que sean con visa o sin visa, de alimento, comida, salud y habitación, o sea, viviendas. Entonces hay muchas cosas interesantes, pero veremos a ver, lo difícil del tema es que esto se estaba manejando desde el 2016, no se había hablado oficialmente en la República Dominicana, entonces la mayoría de la gente, cualquier encuentro que hayan hecho, la mayoría de la gente se encuentra en contra. Y mucha gente, a veces el gobierno habla de que el pueblo es soberano, entonces cuando se habla de eso, que son sobre cosas que no le convienen al Estado o al gobierno, luce bonito, pero cuando no conviene, entonces se convierte en un problema. Según José Horacio Rodríguez, que es Secretario General de la Organización Opción Democrática, dice, dice que el pacto establece textualmente el derecho soberano que tienen los Estados a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción. Dice también que hay desconocimiento de parte de la gente, de los amplios sectores de la población, por eso es el rechazo. El fracaso de los gobiernos corruptos, según él, en la gestión, control y regulación de nuestra frontera y de la inmigración indocumentada proviene mayoritariamente de Haití. No puede servirnos de excusa como país para dejar de participar en un acuerdo mundial que promueva el respeto a la dignidad humana de los migrantes en todas partes de Haití. Yo también recomiendo a la gente que vea la columna del director del periódico El Día, José Monegro, de hoy, donde él hace algunas referencias con relación a las Naciones Unidas y los temas que esta misma entidad contra nosotros ha tenido con los temas migratorios. No nos podemos olvidar que áreas de las Naciones Unidas han venido siempre a revisar y a NUR también sobre lo que es nuestra política migratoria y sobre lo que ellos entiendan que tenemos grandes apátidas con los haitianos, que no es el caso. Pero él dice dos cosas que yo quiero, por lo menos, verlo. Dice aquí, son solo algunos ejemplos para entender por qué casi previsitariamente los dominicanos repudian el Pacto Mundial de las Migraciones promovido por la ONU, pues saben que cuando puedan usarlo contra la República Dominicana lo usarán. El pacto tiene muchas cosas interesantes, dice Monegro. Por eso digo que hay que verlo bien. Sí, pero oye bien, ¿eh? Como son que los Estados entreguen documentos a sus ciudadanos, que se fortalezcan las fronteras, que se creen los mecanismos para que los migrantes hereden la nacionalidad de sus padres, ahora bien, siempre hay un pero, dice Monegro. En lo relativo al establecimiento de políticas migratorias, el Pacto de la ONU reconoce la soberanía de las naciones para establecerlas, lo que tú dijiste, sin embargo, en todos los casos le agrega la coletilla de conforme al derecho internacional. Eso se interpreta como que esas leyes nacionales deben dar acorde con lo que decidan los organismos internacionales o supeditadas a cuestionamientos de otras naciones que serían dirimidas en organismos internacionales. El dominicano sabe que esos organismos internacionales impondrán los que hasta ahora han intentado intervenir en la política migratoria interna para hacernos cargar con el pesado faro de un Estado fallido como es el haitiano. ¿Y qué significa fortalecer las fronteras? Fortalecer las fronteras significa que tú se selles, que tú pongas controles adecuados para evitar que la gente cruce. Y nosotros tenemos esos controles. ¿Cuánto le costaría al Estado poner esa frontera en condiciones de no cruzar? Aquí se habla de un muro. ¿Cuánto puede costar ese muro? ¿Quién va a costar ese muro? Esto no es un caso de que Estados Unidos y México, que Estados Unidos dice, lo va a pagar México, que ni México lo puede pagar con todo lo que tiene, mucho menos ahora con lo que va a entregar ahora. ¿A Estados Unidos le tiene que costar? No, pero si no, ya lo hubiera hecho Trump. Claro. Es así la cosa. Pero nada, vamos a ver si más adelante podemos... Ahora, ¿cuál país ya oficialmente no lo van a firmar? Vamos a ver una cosita más que le quería comentar sobre la gente de Opción Democrática, del mismo secretario de Opción Democrática. Dice que a la hora de adoptar una decisión como país frente a los ojos del mundo, debemos también pensar en los más de 2 millones de compatriotas dominicanos y dominicanas que han llegado a otras fronteras en la búsqueda de mejores condiciones y de mejores oportunidades de vida para quienes esperamos un tratamiento respetuoso de su dignidad humana en todos los países en que se han... Sí, que Estados Unidos, Israel, Australia, Hungría, Polonia y entre otros países no van a firmar el acuerdo. Vamos a ver cuáles más se van agregando, pero ahorita, Dari, vamos a ver si hacemos un poquito sobre el tema del acuerdo migratorio. Pero yo quiero, señores, ya anoten bien ahí lo que voy a decir. Voy a hacer un comentario con relación a la toma de posesión del presidente José Manuel López Obrador. José Manuel López Obrador. Ámbilo. Andrés Manuel. Morena. Andrés Manuel López Obrador. Morena es el partido. El partido. Miren. Un movimiento. Ok. Miren, señores, yo escuché íntegramente el discurso de toma de posesión del presidente López Obrador. Yo le he dado seguimiento a López Obrador en unos años con relación a sus posiciones políticas, a sus posiciones de integridad, de dignidad y de honestidad y de no a la corrupción. Y realmente sabemos que era una persona de izquierda y que tenía posibilidades y la tuvo en un momento determinado en que supuestamente ganó las elecciones, la perdió desde el punto electoral, conforme al organismo que regulaba las elecciones en su país y protestó por muchos meses. Inclusive, se catalogó como presidente de la República de México, Estados Unidos. Entonces, él tuvo un tiempo usando la bandera como presidente. Lógicamente, llegó al final en que eso no pudo ser y se terminó y siguió su campaña para llegar y lo logró. Tres veces fue candidato a la presidencia y finalmente lo logró. Escuchamos un discurso bastante íntegro y además lleno de muchas cosas positivas a lo que somos pro ética, pro la decencia, la transparencia. Y quiero decirle algunas cositas de lo que él dijo en esta toma de posición. Llegamos después de muchos años y en mi caso, como la mayoría de los que forman parte de este gran movimiento, sin dejar la dignidad en el camino, manteniendo en alto nuestros ideales, nuestros principios. En mi caso particularmente, dice él, también en el de muchos otros, mujeres y hombres, mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Palabras que él dijo en la toma de posición. También dijo lo siguiente. Nunca, que él nunca se va a reelegir y no está de acuerdo con la misma y que por el contrario se someterá al proceso revocatorio en dos años para que el pueblo determine si debe seguir o se debe ir a su casa. Él dijo textualmente, el pueblo pone y el pueblo quita. No sé por qué lo dijo porque en México está prohibida la reelección presidencial. Pero son seis años, ¿verdad? Son seis años, pero está prohibida. Entonces, no sé por qué él dijo que no se iba a reelegir si no se puede hacerlo. La otra cosa importante que yo creo que dijo fue lo siguiente, entre muchas cosas. No tengo derecho a fallarle a mi pueblo. Ese es mi compromiso con el pueblo. Nada material me interesa ni me importa la parafernalia del poder. El poder debe ejercerse con sabiduría y humildad. Y este poder se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Eso dijo López Obrador. Fue un discurso interesante, donde hubo abucheos a algunos presidentes de otros países, como a Maduro, pero en verdad un gran discurso esperanzador y lleno de ataques al presidente saliente. Sin embargo, posteriormente, él hizo un gran discurso con la población en un área abierta, donde dijo prácticamente lo que era su plan de gobierno y donde reafirmó cosas que le había dicho anteriormente. Entre ellas, de que no se iba a considerar la pensión del presidente saliente. De que los sueldos de los funcionarios públicos iban a ser disminuidos en un 60%. O sea, que el presidente iba a ganar 40% del salario del presidente anterior. Que iba a desmantelar un equipo de seguridad de espías. Que iba a agregar la Fuerza Armada a un departamento de X y que está en tal cosa, de otro que está en tal cosa. Que la seguridad del presidente no iba a ser necesaria. Y que el ex presidente saliente no iba a tener tampoco seguridad. Y muchas, pero muchas cosas más. Que iba a vender avión presidencial y que iba a hacer tal cosa. Que iba a abrir los pinos. No, que no. Que iba a abrir los pinos. Lo dijo el día de la toma de exposición, que fue el sábado. Los pinos es el palacio. Y al día siguiente, domingo, estaban abiertos los pinos. Para que todo el mundo pudiera entrar y salir. ¿Cómo se puede hacer una cosa como esa? ¿Cómo se organiza? Eso es. ¿Cómo se organiza algo? Por ejemplo, en el Palacio Nacional, el presidente que sale y le diga, mañana se entrega esto y viene nuevo y abre todo el mundo. Y ahí había cosas de documentos confidenciales. Confidenciales, de todo. Pero nada. Pero lo más difícil de eso. ¿El Palacio lo abrieron aquí? Lo más difícil. Sí, pero es una zona. Esos son los parques. Eso para visitar. Eso para visitar. Pero, señores, lo más difícil de esto es que las cosas, la medida que él va a tomar, que ha anunciado que ha tomado, que son populistas y muy buenas. Total y absolutamente. Y muy buenas. Son altamente peligrosas. Primero, hasta para el mismo presidente. La inflexibilidad es dañina. Y no es posible que nadie piense que una nación se maneja desde el poder ejecutivo, sin considerar los demás poderes del Estado, más los poderes fácticos. La sociedad civil, aunque él ganara con un 53% y posiblemente tenga más de eso ahora mismo, hay una gran cantidad de gente que no está de acuerdo con López Obrador. Y que ayer mismo le hicieron una marcha en contra. Sí, claro que usted lo sabe. Pero, señores, la inseguridad que había hasta el momento en que él tomó posición era inmensa en México. Y cómo él va a tomar medidas en contra de la seguridad, eliminando custodia a personas importantes, como él mismo, que mismo dijo en su toma de posición, que se le paró un ciclista y le dijo, tú no puedes fallarnos. Y él le respondió que no le iba a fallar. O sea, el presidente andaba sin inseguridad. Andaba con un chofer y su esposa. ¿Cómo es posible? Señores, cuando las cosas son inflexibles, las soluciones son más inflexibles. Y yo entiendo, señores, que el presidente está caminando por un camino quizá de inseguridad. Y puede pasar cualquier cosa en México. Ojalá que las cosas se hagan, porque hay que hacerlas. Él dijo que va a eliminar la corrupción. Yo nunca había oído esa palabra. La corrupción se mitiga, porque no es verdad que usted va a controlar al humano en 100%. Los ladrones son ladrones. Y no cambian de un día para otro. Vienen en la cuna como ladrones. Los corruptos son corruptos. Y ese crimen organizado que trabaja en México es inmensamente poderoso. Dañino y además se le importa cualquier cosa. Nosotros somos amigos de México. El país también tiene acuerdo con México. Nuestro presidente estaba ahí y aplaudimos todo lo que estaba diciendo en su tono de oposición. Pero las cosas se tienen que hacer paso a paso. Los americanos dicen step by step. No es posible hacer todo y corregir toda la carrera. Aquí tenemos ejemplos de presidentes que fueron los más honestos con discursos enérgicos y transformación de la constitución de la república en la mejor constitución hasta el 2010. Y lamentablemente, ese presidente nuestro que nosotros amamos no pudo cumplir su sueño de terminar su periodo y terminó solamente en siete meses. Ojalá que Dios proteja a López Obrador. Ojalá que Dios proteja a México y a toda su gente porque las cosas no van a ser fáciles si él entiende que va a resolver la cosa por sí solo. Ya aproximadamente dos mil jueces han elevado un recurso de amparo en contra de que él haya disminuido los salarios de los funcionarios. Usted puede hacer eso con los funcionarios nuevos que usted nombre. Usted lo nombre y si usted gana ahora 20 pesos y yo decido si voy o no. Pero eso, con eso, con esas medidas populistas que no favorecen realmente desde el punto de vista económico una nación usted lo que va a buscar es funcionarios de pacotilla. Funcionarios que no tengan la preparación adecuada. Funcionarios que van a pensar cómo van a buscar la diferencia en salario para poder vivir mejor. Y eso, lamentablemente, es dañino para México. Espero que Dios lo ilumine y que se encauce porque su seguridad y su entorno en México va a ser muy difícil. Bueno. Real mal. Pero mira... Todos los extremos son malos. Es así, pero hay algunas, mira, hay algunas medidas que han aportado a la transparencia y a la transparencia en términos de la información. No estoy en desacuerdo con eso, ¿tú sabes? Tú sabes que el hecho de que él haya puesto a disposición la casa presidencial, la casa de los Pinos, que haya puesto a disposición de la ciudadanía y la prensa, eso permitió que la gente se diera cuenta de que se llevaron todo de la casa. No, eso fue que uno lo mandaba a sacar todo porque quería que la gente traiga a un museo. No, no, no. ¿Es un museo? No, no, perdón. Claro. Perdón. Cuando Nieto recibió la casa presidencial, la recibió bajo inventario y Andrés Manuel López Obrador la recibió bajo inventario y sobre el inventario que le entregaron, le entregaron sin nada. Es decir, sin nada con relación a lo que había recibido Nieto. O sea, ¿cuándo fue esa entrega? Ellos le entregaron 10 horas antes de la entrega de disposición. 10 horas antes de la... Incluso se retardaron. Y lo hicieron público. Dicen que se retardaron en entregarla porque estaban incluso antes de que... Ellos se dieron cuenta de que faltaban, de que no había cosas que pertenecían a la casa. Ya ellos se dieron cuenta porque se tardaron mucho en entregar. No entregaron la casa con antelación. Y al recibir, se dieron cuenta que faltaban vajillas, que faltaban lámparas, cuadros. Y ya eso está público. Eso es público. Entonces, como él dijo en su discurso que él no va a atacar a nadie hacia atrás con un tema de corrupción, ¿eso va a quedar impune entonces? No, yo no... No, pero él lo acabó. Él dijo eso en el discurso. No, no sé. Porque además yo lo sé. ¿Por qué tú dices en un gobierno que tú asumes que tú eres un hombre honesto, transparente, que lo malo que se hizo, reciente y más, mucho menos reciente, se va a quedar así porque no voy a buscar problemas hacia atrás? No. Los corruptos, si son demostrables las cosas, deben cumplir sus penas. Además, en los periodos de transición tenía que haber visitas a los pinos. Y ese intercambio de información. Que no hubo visitas. Pero le agradeció todo. Le agradeció el trato, inclusive. Incluso, hablábamos al principio con relación al tema de República Dominicana y de la unificación que hay en el país con relación al tema del pacto y de que los presidentes deben escuchar a los pueblos para tomar decisiones. Es decir, que un presidente no debe imponerle una decisión a una sociedad si esa sociedad entiende que esa decisión debe ser tomada. La apertura de los pinos, que se hizo el primer día, creo que fue el domingo, fue masiva la asistencia. El domingo, correcto. Fue masiva la asistencia de mexicanos. ¿Y por qué curiosidad? Incluso, pero se tomaron las impresiones de mexicanos. Y dicen, allá habían mexicanos de 70, de 80 años, de 50 años, personas que dicen que nunca en la vía habían cruzado ni siquiera cerca por esa casa. Está bien. Porque normalmente no se permitía ni siquiera acercarse, ni ir cerca. Está bien, pero ¿y por qué había que ir? Pero yo pregunto, ¿por qué los tiempos tienen que ser iguales? Eso de no permitir el acceso a ese tipo de casas, por ejemplo, como se da aquí en República Dominicana, que gracias a Dios por primera vez tenemos, por primera vez en la historia de República Dominicana está a disposición la entrada al Palacio Presidencial. Como te hacen en Washington, Dari, que tú vas a decir. Ay, claro. Es que nosotros no podemos, pero oye, es que siempre tenemos que ir. Es una visita guiada, pero son zonas particulares, zonas especiales. Zonas preparadas para eso. Pero que nosotros no podemos. Nosotros no podemos irnos de inmediato a Estados Unidos. Pero yo no te estoy criticando. Los temas... Lo que estoy diciendo, Dari, es que Estados Unidos también abre su Casa Blanca para que tú ingreses. Y déjame decirte algo. Para tú entrar a Casa Blanca, hacer esa visita, tú tienes primero que mandar tus datos y todo eso. Y te revisan, mira, el FBI y la CIA. El problema de la República Dominicana es que nosotros todos lo queremos... ¿Copiar? No, todos lo comparamos con Estados Unidos. No, no, bueno. Los intereses... ¿Vamos a comparar con Haití? ¿Vamos a comparar con Haití? ¿Vamos a comparar con Haití? Con Haití la comparamos. Los intereses... No, vamos con un país de Latinoamérica. ¿Cuál? Que sea similar. ¿Cuál? ¿Cuál quiere que tú quieras? Nicaragua, Argentina, Costa Rica, lo que tú quieras. Argentina. Pero perdón, perdón. Es decir, nosotros queremos ahora... Mira lo que refleja el hecho de nosotros querer ser globales. Es decir, ser globales. El hecho de nosotros querer ser globales y parecernos a grandes potencias, a grandes países que tienen grandes intereses mundiales y que tienen grandes enemigos mundiales como los Estados Unidos, como Francia, como Gran Bretaña, queremos parecernos a esos países y queremos adoptar medidas en función de esos países. ¿Y qué está generando eso? Que hoy nosotros estamos incluidos en un pacto que es de característica global. Y estamos siendo... Pero que somos parte. Sí, sí, pero hay medidas que no son globales. Hay medidas que deben ser particulares. Y nosotros no debemos ser incluidos en una dinámica global como la de ese pacto, siendo medidos con la misma vara con que es medida aquellos países que tienen la posibilidad de recibir... Pero también tiene que pensar que en el mundo y en esos países que usted está citando, hay muchísimos dominicanos que si no hay un pacto de esa forma también pueden ser maltratados, discriminados, xenofobia y demás. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. No quiero decir con eso que esté de acuerdo con el pacto. Yo estoy de acuerdo. Simplemente estoy de acuerdo con el buen trato. Yo estoy de acuerdo porque yo por eso critico esas voces que hablan de la migración y hablan de los haitianos como que ellos viven en un país alejado de la realidad migratoria del mundo. Es decir, eso le corresponde a un país que no tenga la necesidad de que sus... Chile está deportando a los haitianos. Está pagando aviones charter y nos está trayendo a Haití. Que lo que tenemos que tener en cuenta es que no vayan a aterrizar en el aeropuerto nuestro. Yo escuché a alguien que dijo, si se elimina la migración y nosotros devolvemos todos los migrantes que tenemos de todos los países, ¿verdad? Gracias. Y recibimos todos los dominicanos que nos envíen. Alguien dijo que salíamos perdiendo y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la principal visión del dominicano? Irse fuera al país. El dominicano saca su pasaporte antes de que saca... Saca la cédula y el otro día saca el pasaporte para tenerlo debajo de una cama. Aunque no vaya a viajar. Aunque no vaya a viajar. Es decir, la visión, la visión del dominicano es irse de este país. Entonces nosotros de ninguna manera, aunque no estamos de acuerdo con el pacto, no compartimos parte de las... Yo pienso que habría que tener información, más información. Eso es lo que falta. Y lo importante es que el gobierno tiene que tomarse su tiempo. No necesariamente hay que firmar el 10 ni el 11. El gobierno pudiera... Marrakech. No es necesario, no es obligatorio que debe ser la firma ese día. El gobierno se puede permitir el espacio de estudiar. Su tiempo para pensar. Lo que... El gobierno debe ser bien estratégico en el tema de la comisión. Lo que pasa es que el común de la gente piensa que es para que nosotros abramos la frontera y piensan que esto está hecho para República Dominicana y Haití y no es así. No, incluso yo quise... Yo quise traer la Constitución de la República. A ver. La Constitución de la República es lo que tiene que ver con la nación y su soberanía de sus gobiernos. En el artículo 3 dice inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. Dice la soberanía de la nación dominicana, estado libre e independiente de todo poder extranjero es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa e indirecta de los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad jurídica del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Dice el gobierno y la separación de los poderes. El gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático, representativo, se divide en poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Lo que quiere decir la Constitución es que ningún poder puede llevar al país, tiene la autoridad para llevar al país a tomar una medida que afecte su soberanía. Es inviolable. Independientemente de que la República Dominicana firme ese pacto apegado a normas internacionales, eso no interviene, tiene taras jurídicas, no es vinculante a que haya una intervención de que nosotros tengamos que estar obligados. Darien, no es vinculante y no es obligatorio como tú dices, pero realmente representa un problema, representa un problema en el cual tú sabes que las Naciones Unidas lo que están buscando es resolver un problema de migración, no a los países sino a las personas que deciden salir de sus países porque realmente efectivamente viven en una extrema pobreza y no ven expectativas de cambio de vida. Entonces lo que dicen es bueno, me voy a donde yo entienda que sea mejor. ¿Usted cree que hay gente que va a migrar para Haití desde la República Dominicana? ¿Quién desde la República Dominicana en su juicio hay dominicanos que viven en Haití? No, no, pero yo estoy diciendo eso. Claro, es diferente. Estoy diciendo ¿quién va a migrar para buscar mejores oportunidades desde la República Dominicana hacia Haití? Igualmente pasa con otros países que son fronterizos, igualmente pasa en países europeos, África, dime, los países africanos, oye, nosotros vemos nosotros vamos nosotros vemos oye, hablamos ¿Ese pacto era un palo acechado que querían dar? Bueno, por lo menos no lo sabían, no se sabían, no era acechado, no era acechado. Salió a la luz pública hace muy poquito. No, no, lo que pasa es que no le pusieron interés. no le pusieron interés. Claro, porque se habló, eso fue público. Ah, se fue público. Fue público en el 2016. Inclusive cuando se ha discutido en la República Dominicana. No, no, hay una comisión que se haya discutido, no se ha discutido. Hay un libro que se llama, ¿sabes cómo se llama? Cuando los perros se amarran con longaniza. Está bien, pero miren, de un higüeyano yo creo que es el libro. ¿Eh? Es de un higüeyano que vive la romana. ¿Entonces los perros se comieron con longaniza? Es decir, que cuando los perros se amarran con longaniza, revisen esa comisión para que no salga un lío en este país. No, pero mira, oye, mira, que le gusta mucho que está inventando última hora, huyendo. Ay, una comisión, dale, dale. El presidente va a hablar pronto. Hoy a las 4 de la tarde va a hablar el presidente. Aquí tengo que haber nombrado en este país. El presidente va a hablar. Hay de 2.000 comisiones investigando cosas y no han rendido un informe nunca aún. El presidente va a hablar pronto. El presidente ya tiene su informe de la comisión. El presidente no va a hablar, no espere que el presidente va a hablar. No va a hablar. El presidente va a mandar un comunicado. Oye, el presidente no va a hablar. Eso no habla. Es dirigirte a este país porque ahora mismo usted entra a las redes sociales y ese es un tema de unificación nacional. Es un tema que tiene unificado a los dominicanos hoy. Pero también por desconocimiento. Pocos temas unifican a la República Dominicana como ese. Entonces, es una oportunidad para que el presidente de la República se dirija a su país y defiende la soberanía nacional y que le explique a la gente porque puede ser que estemos equivocados. Somos ignorantes que no conocemos la política internacional y no nos ha dado tiempo a leer eso porque nosotros somos analfabetos y aquí tenemos un porcentaje alto de analfabetos y no entendemos eso. Necesitamos que una persona con la cabeza fría como el presidente explique qué es lo que es eso y a qué es que tiene que acogerse este país. Y el canciller, y la canciller, la vice canciller. Que hagan su rueda de prensa y todo el mundo juntos. Señores, tranquilos, este país está protegido. Nosotros somos los jefes y vamos a decidir bien por este país. Pero no es una cosa de que crezca. Y los ilegales se van. Pero venga acá. Hoy es un día para el presidente hablar de este país. Está bien, Dari. Para que no sea alguna cosa. Sí, no. Es que es un tema muy sencillo. Mira, Dari. Esto cae en un momento muy difícil porque es un momento muy sensible para la República Dominicana en términos migratorios. Señores, el tema de la migración ha sido el tema de los últimos tres, cuatro meses. No, y más con más. Con el problema de los médicos, de los profesionales que fueron atacados. Ese ha sido el tema. Pero no, 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 ante eso, Dari. Lo que ha pasado en la República Dominicana con los ataques de las Naciones Unidas y de la OEA cuando han venido aquí a fiscalizarnos con temas de inmigración y específicamente con temas de Haití en los cuales la OEA, la Naciones Unidas y el Comité de los Derechos Humanos no ha atacado bárbaramente desde hace mucho tiempo. Inclusive desde cuando Balaguer lo mandaba para el carajo a todos. ¿Francia está de acuerdo con él? No, no, no. Mira, no. Pero Estados Unidos, Israel, Australia, Hungría y Polonia han dicho públicamente que no. ¿Francia está de acuerdo? Bueno, no se dice que Francia va. Porque Francia tiene el mismo problema en la República Dominicana con los africanos. Exactamente. Por eso estoy diciendo vayan a Francia. Pero, pero, pero. Vayan a Francia y se van a dar cuenta. Oye, y lo tiene Estados Unidos con el grupo de la caravana. O sea, ¿tú te imaginas que digan, no, abran ahora que vamos a recibir a todo el mundo? Entonces, ¿tú no te das cuenta como que ese tema del pacto te coincide casualmente con el tema de la caravana? Es una, es una, es una mala conveniencia. Pero tú me estás diciendo a mí que un grupo de personas humildes decidieron, decidieron reunirse, reunir recursos para salir a caminar. No, no, esa gente está embackeado por los organismos internacionales. Es su expresión para eso mismo. Sí, sí, claro que sí. Pero, pero Donald Trump, oye, en pocas veces quizás yo he estado de acuerdo con alguna cosa de decisión del presidente Trump y en esta situación totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. Y acuérdense que dije yo aquí públicamente, que Estados Unidos no puede permitir que esa gente pase en la frontera. Y no dudes tú. No pueden permitir eso. No dudes tú que por la firma de ese pacto haya un dinero por ahí abajo, algún préstamo, alguna cosa. Bueno, lo importante es, Dario, lo importante es lo siguiente, que el gobierno ha reconocido que no ha, aparentemente no ha hablado adecuadamente sobre el tema. Primero, y ha nombrado una comisión, primero. Dime, no lo primero de la comisión, dime. Búscalo, búscalo, otro día. La preside el ministro Montalvo, el ministro Montalvo, preside toda la comisión. Conchi Fadul y el canciller. Hay más, hay más. Hay más. Flavio Darío. Flavio Darío. Flavio Darío, y no hay un experto ahí en temas internacionales, una gente que sepa de eso. ¿El canciller? No, 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 no. ¿El canciller es el canciller? ¿El canciller es el canciller? Estamos hablando de un estudioso de la realidad internacional. Está bien que uno le reconozca a Miguel Vargas, que ha hecho su esfuerzo, pero es un experto que sepa de eso. Y más imparcial. Ya se lo he dicho. Imparcial. Por eso estoy hablando de cuando los perros se amargan con longaniza. Pero vamos a ver, confiamos en la cabeza fría del presidente. Está integrada por el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, quien la encabeza, así como los ministros de Relaciones Exteriores y de Interior y Policía, ya lo dijimos, igualmente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, y el director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la presidencia, Ramón Tejada Olguín. Yo no entendí. Ahí, bueno. Vamos a ver, porque real y efectivamente esa comisión lo que va a hacer es decirle lo que ellos habían determinado antes, porque eso no fue sorpresa. ¿Por qué? El gobierno, el gobierno está trabajando en eso. No, es sorpresa para la población. Para nosotros, sí, para nosotros. Pero vamos a ver, señores, porque las cosas pueden cambiar. Y la presión mediática y la presión de la población y la sociedad. El pueblo que dice el gobierno que el pueblo que manda, el pueblo que manda, el pueblo que está reclamando ahora más transparencia con ese tema y que no inventen con el mismo. Es lo que está diciendo el pueblo. El pueblo recalamos muchas cosas que no le hacen caso. No, pero hay muchas veces que sí, referéndum a la gente. Bueno, el pueblo que decide, vamos a un referéndum. Hay un plebiscito que ahora mismo con ese tema. Sí. El tema está caldeado. Hay un plebiscito ahora mismo. Está caldeado eso con la gente. Técnicamente sí lo hay. Hay un plebiscito hoy con ese tema. Técnicamente sí lo hay. Lo hay. Pero, pero, pero... El gobierno tiene que la afinar con eso. Son muchos temas que uno puede debatir y yo creo que, se lo dije ayer a Michelle, que antes del día 11 nosotros tenemos que hacer aquí un panel con expertos en temas migratorios y para discutir en una pizarra los 27 temas o puntos de ese acuerdo que no es largo, tiene 39 páginas. Yo ayer lo compartí con todos mis empleados para que lo vean. Tenemos un video que explica el pacto. Sí. ¿Tú tienes? Está por ahí el video, mírame. ¿Cuántos minutos tienes? Cuatro minutos. Ah, pero lo podemos oír o entramos con el invitado entonces. Vamos a verlo. Cinco minutos. Cinco minutos. En lo que lo preparan yo quiero decir algo. Ok. Mira, anda, circula en las redes sociales un video a la señora. Sí, donde la señora Chantal Onona. Gracias que me lo enviaste ayer. Que es la madre de Gabriel Villanueva. El joven acusado. Es un audio más que un video. Es un audio, sí. Un audio con la foto. Con lo que supuestamente es ella, ¿verdad? Yo que le he dado seguimiento. Supuestamente. Sí, sí. Puedo decir que casi seguro de que sea la señora. Sí, supuestamente. Sí, sí. Y yo creo que en caso de que se compruebe de que sea un acto de irresponsabilidad de ella. Irresponsabilidad. Sí, un acto de irresponsabilidad. Y de complicidad. No, de irresponsabilidad. Involucrar a los ministros. Al ministro, al procurador general de la república específicamente. Yo lo digo partiendo de mis... Y a los jueces. Partiendo de mis averiguaciones y que le he dado seguimiento al caso y que conozco cuál ha sido la postura del ministerio público con relación a ese caso. Y que conozco que el propio procurador no conoce a esa señora. Y ella dice que es como su hijo. Es como su hijo. Es un acto de irresponsabilidad de esa señora. Y yo creo que ahí se está manejando la misma estrategia que se quiso manejar con el tema de Emily Peguero. De crear vínculos, vínculos a nivel estatal, a nivel de inexistente para crear una percepción en la opinión pública de protección a ese individuo. Y decirle a la señora que no se le va a dar. Que siga bregando con su con su con su con su con su con su que se yo qué, que se yo cuánto y que busque por ahí por esa vía. Recuerda la gente que tú estás hablando para el público que se refiere al caso de la joven al caso de la joven Andrea Celea que fue está acusado Gabriel de lanzarla de un hotel de un hotel de la ciudad a una joven de origen roma. 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 Es dominicana ella. Es dominicana esa señora lo que ella no pudo hacer como madre de guiar porque esa familia tiene 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 con con adentro hay suicidio y hay alcoholismo y hay de todo adentro adentro yo estaba investigando todo lo que lo que se mueve adentro de eso y esa señora tiene serias acusaciones en otros órdenes de problemas que ha tenido con empleados por su comportamiento por su comportamiento irregular. ¿Cuándo se va a revisar la medida de coerción? Hoy se va a revisar la medida de coerción. Hoy, hoy mismo. Hoy hay revisión de medidas de coerción y coincidencialmente se lanza ese video como una manera de crear algún tipo de chantaje de manipulación Hay muchas coincidencias. No, porque eso es mira eso es estratégicamente eso es alguien que la está asesorando ¿Por qué tú crees que hay personas pero vean acá la están asesorando mal porque lo que pasa es que alguien tomó esa llamada porque su teléfono debe estar intervenido no, pero vean acá lógicamente debe estar intervenido no, pero eso eso no son actuaciones espontáneas no, no, no yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo es una manipulación ¿Quién coloca la llamada en el aire? ¿Por qué tú crees que nadie ¿Por qué tú crees que nadie cuántos comunicadores comunicadoras se han dirigido aquí hay un paquete de mujeres que todos los días hablan en la radio aquí de la violencia contra la mujer y que me pregunten a mí si han hablado de ese caso un paquete de mujeres en la radio en la televisión defendiendo eso fue cuando el 25 fue de las cosas de las mujeres un paquete de gente tirándose fotos que la violencia contra la mujer y que la integración y de ese caso no han hablado ni media palabra porque van a sacarse pinillas allá a la tienda de la señora gratis intercambio gratis van a sacarse pinillas a la tienda a la cosa de la señora no hablan de eso no hablan de eso porque aquí este el país le dejen eso así porque la cosa es así conmigo